Me gusta tener la ropa limpia, cambiarme todos los días, ponerme lo que mejor me queda Tener la conciencia tranquila, no depender de nadie, no pedir sin devolver Estar en el lugar donde quiera estar, sin tener que volver y despertar cada mañana y ver las flores crecer Sería bueno que estés a mi lado, poder contar contigo en cada paso que doy y nunca sentirme solo Tener que esperarte, ¿por qué vas a volver? Si vuelvo a equivocarme, pedir perdón De nuevo otra vez, y despertar cada mañana y ver las flores crecer Sé que estás en un lugar, sería bueno encontrarte Me gusta tener la ropa limpia, cambiarme todos los días, ponerme lo que mejor me queda Tener la conciencia tranquila, no depender de nadie, no pedir sin devolver Estar en el lugar donde quiera estar, sin tener que volver y despertar cada mañana y ver las flores crecer Y despertar cada mañana y ver las flores crecer Las flores crecer Yo vivo en el fondo del pozo de los deseos, nadie me da una mano Solo siento sus centavos cayendo sobre mí Antes yo solía frecuentarlo, le pedía, me acerqué demasiado Al vacío y su llamado me trajo hasta aquí La gente se pregunta cómo es que todo sale tan mal Arroja unas monedas y se sientan a esperar Yo guardo sus deseos, quizás algún día alguno se haga realidad Y vivo en el fondo del pozo de los deseos, las raíces son todo lo que veo Ay, si tuviera una ventana, estaría ya cerrada Y veo su figura recortándose en la altura, solo vuelvo a recordar mi pasado Nunca pensé demasiado, fue mucho para mí No hay mucho para mí La gente se pregunta cómo es que todo sale tan mal Arroja unas monedas y se sientan a esperar Yo guardo sus deseos, quizás algún día alguno se haga No recuerdo en qué momento, dejé de prestar atención A lo que pasaba a mi alrededor Yo vivo en el fondo del pozo de los deseos Nadie me, nadie me da una mano, no, no Solo siento su centavo cayendo sobre mí La gente se pregunta cómo es que todo sale tan mal Arroja unas monedas y se sientan a esperar A esperar Yo guardo sus deseos Quizás algún día alguno se haga realidad Y yo guardo sus secretos Quizás algún día alguno se haga realidad